Hemos tenido conversaciones informales hace mucho tiempo sobre este particular, le digo hace más de 5 años, que se fueron profundizando el año pasado y en estos días. Nos parece espectacular, si así sucediera, de poder tener un área que contenga el avance de algunos factores como la forestación, el tema rocero, de manera tal que ese recurso tan importante y tan caro a todos los argentinos como es los de Estero Liberal pueda tener un nivel de conservación y una figura como la de los parques nacionales que además necesita, por las particularidades que tiene ese lugar, creo que la incorporación a los parques es emblemático y muy importante. Nosotros tenemos una donación en corriente del Parque Nacional Burukuyá, una donación privada y replicar esto con las posibilidades que genera desde el punto de vista ambiental de conservación y turístico es importantísimo para la región y para la provincia. Cada país en el mundo tiene una red de parques nacionales y esta red de parques nacionales son el orgullo del país y también sirven como polos turísticos. Aquí en Argentina algunas provincias ya saben el valor de parques nacionales, Santa Cruz con Calafate, hilos glaciares, Bariloche con Nabolwapi, Misiones con Iwazú. En el mundo, parques nacionales son los imanes que está trayendo turismo a distintas partes de países, cualquier país. Entonces, esa es la idea.